¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy TheStateCrash y hoy estamos aquí, os presento un nuevo combate, ya sabéis, en la tier de Overused, en sexta generación, en Pokémon Showdown. ¡Qué bueno! Vamos a realizar este combate contra Geraka. Como podéis ver, Geraka presenta un equipo bastante bueno, un equipo bastante balanceado. Nos presenta un Genesect, un Genesect que va a combinar ida y vuelta con Volteo Cambio de Jolteon, como podemos ver aquí. Un Lambdorus T, que está bastante bien, ya sabéis, con Intimidación, también ida y vuelta. Y bueno, pues Terremotos con bastante potencia y sobre todo con Stab. Bueno, también nos presenta un Mandibas, ya sabéis, Mandibas que es un Pokémon que, pese a en quinta generación ser Neverused, ahora en sexta está teniendo bastante uso. Digamos que es como el nuevo Skarmory, entre comillas. Es un Pokémon muy bulky, muy complicado de tirar y que realmente nos puede poner en verdaderos aprietos si no sabemos cómo enfrentarnos a él. Nos va a presentar también un Ferrothorn, que bueno, el Ferrothorn no hace falta que os diga cómo se usa. Es el típico Ferrothorn para usar trampas rocas, drenadoras, etc. Y bueno, pues un Lucario. Mega Lucario, a la postre, es el Mega de su equipo, que es un Mega bastante peligroso. Es uno de los mejores Megas, sobre todo ahora que han prohibido a Kangaskhan. Que bueno, nos lo vamos a quitar de encima con un movimiento bastante bueno. Ya veréis cómo lo hago, un poco de predicción por mi parte y la verdad es que creo que es uno de los momentos mejores del combate. Y bueno, pues voy a utilizar este equipo. Un equipo que no sé si os lo he presentado aún. Es un equipo formado por Geatran y Celebi. Geatran es el ofensivo especial. Celebi es de suporte. Es un Celebi bastante peculiar, que lleva onda trueno, trampas rocas, etc. El típico, en roto, en forma lavadora, con voltio cambio, hidrobomba, will-o-wisp y descanso. Digo will-o-wisp para toda la gente que dice que pronuncio mal ese ataque en español. Pues bueno, para evitarme rollos lo voy a decir en inglés. Y ya está, para que se note que sabemos idiomas. Y bueno, pues ahora voy a tirar después con Dragonite, que es mi Bulky Sweeper. La verdad, me gusta un montón. Vaya cigüela y compensación. La verdad, me permiten hacer una o dos Danza Dragones. Y luego con velocidad extrema, con prioridad, pego muy fuerte. Y bueno, luego tenemos a Gorevis, que es un poco, digamos, el Pokémon peculiar de este equipo. Y le utilizo más que nada para poder pasar un Rompecoraza, ya sea a Geatran, ya sea a Dragonite, ya sea a Mega Pinsir. Porque hay veces que barro equipos enteros, la verdad, gracias a esto. Y bueno, pues nunca está de más tener un plan B en tu equipo. Si la cosa, pues, se te presenta la oportunidad de poder hacer este relevo con Rompecoraza, pues es... Vamos, vas a hacer mucho daño al rival. Y luego, pues el último, que es un poco el Sweeper Tocho. Que antes era Kangaskhan, pero ahora he optado por sustituir a Mega Kangaskhan después de su prohibición por Mega Pinsir. Mega Pinsir, que yo creo que, bueno, tiene, ya sabéis, ataque rápido de tipo volador al Mega Evolucionar. Lleva también a Bocajarro, Terremoto y lleva Golpe. Que Golpe es a la postre como un enfado, pero de tipo volador. Así que bueno, vamos a comenzar el combate después de toda esta introducción. Y bueno, de verdad, espero que os guste. Y vamos a comenzar. El rival empieza con Lucario, es un start muy ofensivo. Y yo voy a empezar con Rotom. El rival va a cambiar porque no quiere que su Lucario se queme. Lo cual me dice que su Lucario es físico, no es un Lucario especial. Nos va a sacar a Ferrozorn, un Ferrozorn, que bueno, yo por miedo a que me lance un latigazo o lo que sea, pues voy a tirar el Voltio Cambio y sacar a mi Celebi que resiste todo lo que sea y es inmune a Drenadoras. Sin embargo, nos va a tirar Stealth Rocks, ya sabéis, rocas, trampa rocas, perdón. Y bueno, pues yo voy a aprovechar con este Celebi. El rival no se lo esperaba para meter mis propias trampa rocas. Utilizó protección. Nunca sabes cómo te va a venir un Celebi. Podía tener poder oculto de tipo fuego. De hecho, en quinta generación lo llevaba, así que bueno. Nos va a sacar a Sumandivas y yo pues me voy a tirar un Ondatron al cambio para fastidiar a lo que salga. Voy a cambiar porque tengo miedo a un pájaro osado o a un desarme. Así que bueno, quité de ahí a Celebi y saqué a mi Rotom. El rival se esperaba un Voltio Cambio, por eso sacó a Jolteon. Sin embargo, yo me esperé esto y utilicé un Hidrobomba para hacer mucho daño al Jolteon que había previsto. Nos golpea con un Voltio Cambio que nos hace la mitad de la vida mucho daño, por lo cual preveo que ese Jolteon es Spex. Ese Jolteon lleva gafas elegidas. Pero bueno, yo me tiré otro Hidrobomba por ver si le dejaba en el campo para intentar acabar con él. Esto no es así. Y bueno, yo aquí voy a utilizar Descanso porque dije, bah, tengo 38% de vida. Pues aprovecho para curarme ya que este Ferrozón, si me da con incluso un latigazo, tampoco me va a hacer mucho daño porque está quemado. Así que bueno, aquí utilizo Voltio Cambio, como veis, simplemente para hacer algo de daño en el cambio. Y sacar a mi Gorevis para hacer el primer intento de usar relevo y pasar Rompecoraza. Sin embargo, el rival nos mete Drenadoras y como las Drenadoras se pasan con relevo, pues nos va a fastidiar. Yo no quiero pasar Drenadoras, así que voy a hacer un doble cambio y voy a sacar a mi Geatran. Geatran, ¿por qué? Porque bloquea completamente a este Ferrozón. Lo único que puede hacernos realmente ahora es meternos unas Drenadoras. Pero mi Geatran ofensivo lleva Sustituto, así que como podéis ver va a bloquear perfectamente las Drenadoras. Y pues vamos a acabar con él ahora con un Lanzallamas, pues de una forma muy sencilla como podemos ver aquí. Así que nada, First Blood, como se suele decir, primer Pokémon muerto, el Ferrozón de nuestro rival. Aquí nos va a sacar a Jolteon simplemente para rompernos el Sustituto. Nos utiliza Rayo, no sé por qué no uso Voltio Cambio, pero bueno, nosotros lanzamos el Lanzallamas para acabar con él. Y aquí nos va a sacar, después de rompernos el Sustituto lógicamente, a un Pokémon que pueda acabar con nosotros, que es Lucario. Aquí es el, yo creo que el momento más importante, porque yo predije este Danza Espada, que lo he visto hacer muchas veces, y me quedé y lancé un Lanzallamas. La verdad es que aquí yo creo que ya el combate se decidió, porque ha sido un movimiento muy bueno por mi parte. Y bueno, pues como podéis ver, nos saca su Landorus para intentar acabar por fin con nuestro Geatran con un Terremoto. Yo esto lo veo y voy a sacar a mi Rotom, que sé que es inmune a Terremoto. Y aquí pues voy a lanzar una Hidrobomba. Sin embargo, no fue así. Creo que hubo un Miss Click o algo y utilicé Fuego Fatuo. Si hubiese hecho una Hidrobomba habría acabado con Mandibas, pero no es así. Igualmente Hidrobomba, yo creo que lo podemos llamar Hidrofallo. De hecho, haré un contador al final de cuántas Hidrobombas vamos a fallar. Porque bueno, ya veis, nos saca Mandibas, yo estoy intentando acabar con él. Nos lanza con un Tóxico, bueno, pues para intentar meter un poco de daño indirecto. Y bueno, pues de momento 3 Hidrobombas y 2 fallos de Hidrobomba. El rival, pues bueno, utiliza Respiro. Si no hubiese fallado esa Hidrobomba, podríamos haber acabado el combate mucho antes. Y yo pues ya me canso, utilizo Voltio Cambio para hacer mucho daño. Y sacar a mi Gorevis para intentar utilizar finalmente, ya sabéis, esa Rompecoraza más relevo para terminar el combate de una vez. Sin embargo, aquí vamos a ver una de las principales ventajas de Gorevis respecto a Smergel. O a Smergel. Y es que no hace falta que utilice relevo, sino que él se puede quedar y suipear. Como podéis ver aquí, utilizo un Rayo Hielo después de un Rompecoraza para acabar con este Mandibas. Y bueno, pues aquí vamos a volver a utilizar, creo que Hidrofallo. No, nos golpea con Ida y Vuelta, lo cual me dice que ese Jensec tiene pañuelo elegido. Y bueno, pues ahora a este Landorus vamos a darle con un Hidrofallo. Como ya os dije, Hidrofallo, pues bueno, es lo que tiene, nunca acierta. Y bueno, aquí pues me está intentando marear un poco, a ver si consigue acabar con mi Gorevis. Vuelve a cambiar a su Jensec. Yo me tiro el Rayo Hielo. Bueno, en fin, ya sabéis, esperando matar a su Landorus. Nos vuelve a golpear con Ida y Vuelta. Nos hace bastante daño. Lo resistimos. Y aquí pues ya no me la jugué. Dije, bueno, Hidrobomba, eso del 80% es una broma, así que voy a utilizar Rayo Hielo y voy a acabar con Landorus Therian. Y bueno, pues el combate ya estaba bastante decidido. Iba a hacer un cambio, pues porque sabía que este Pokémon, no este Jensec tenía pañuelo elegido. Y bueno, pues con cualquiera de mis Pokémon, realmente incluso con Dragonite, un par de velocidades extremas habría acabado con él. Así que bueno, ya está. Este ha sido el combate, de verdad. Si os ha gustado, si os ha resultado útil, darle like, suscribiros. Y nada, la pregunta que os voy a hacer es eso. ¿De verdad creéis vosotros que Hidrobomba tiene un 80% de precisión? Yo creo que es una broma que nos hace Game Freak. Es como, vamos a decirles que tiene 80%, porque ¿cuántas Hidrobombas he hecho? No sé cuántas habré hecho. Habré hecho unas 4 o 5 o 6 y he acertado 2. O sea, es que la verdad es que es una broma. Yo creo que ese 80% es un troleo que nos está haciendo Game Freak o algo, porque si no, no tiene ningún sentido. O Smogon, incluso, ¿no? En Pokémon Showdown que dice, bah, vamos a decir que es 80%, pero vamos a bajarlo. Así que nada, de verdad, ya sabéis, si os ha gustado darle like, suscribiros, ayuda un montón. Y ya sabéis, la pregunta, os la vuelvo a repetir. ¿De verdad creéis que tiene 80% de precisión Hidrobomba? Yo la verdad es que creo que es una broma, es un troleo. Así que nada, ponerlo en los comentarios. Feliz Día de Reyes. Si queréis comentar también qué os han traído de regalo, lo podéis hacer sin ningún problema. Y bueno, venga, pasadlo bien. ¡Hasta pronto!